Corey Richardson y Brian Pochelle en marcha, señoras y señores. Arranca el partido, ya están jugando. Jornada 36 de la Major League Soccer. En la pantalla de Apple TV en la MLS Season Pass. Miami se está empezando a equivocar con la pelota, ya le dura mucho menos. Sí, pero Cuchas también, ¿eh? Era de Cuchas, aquí viene y está el primero, está... ¡A la base del poste izquierdo! Le dice que no es la oportunidad para el Fire. ¡No pudo Dumbia con el contraremate! Bueno, acá queda claro que viene a ver a los reservados, que ya los conoce, de André Yedlin, a Benjamín Kremacki y al propio Callender, que el otro día no llegó a debutar, pero que estuvo en la convocatoria. Se manda ahora el conjunto del Fire, la tiene Edín por el costado, derecho, este buen servicio para Gerber, mete el centro, y está Saquil. ¡A la base del gol! ¡Gol! El espacio, después de la proyección también de Jonathan Dean. De André Yedlin, mete el centro, ¡oh! ¡La pesca y está! ¡Gremacki queda picando, pero reclama en la mano! ¡El árbitro penal! Y tiene que ser, no sé si es jugada de tarjeta, ¿eh? Penal cobra Dickerson, se tardó unos cuantos, milésima de segundo. Le reclama a todo el mundo, vino el centro. Y Dickerson cobra penal, Alan Chapman, Jovalin, Bori, están en el bar. ¡A ver! Ahí está la acción de Yedlin, el disparo de Farías, se cae Edín, y ahora viene la jugada, le pega en el codo me parece. Pero levanta el brazo, le pega, amplía la silueta, y es una jugada de gol, Sammy, es una jugada de gol. No sé si la interpretación allí debería ser de buscar también la tarjeta, la segunda, la roja. La orden del árbitro, aquí viene Joseph. Estamos en vivo para todo el mundo. En la MLS hizo en paz por Apple TV, la pelota la tiene Babichel, la pierde con Jale, Seleci le pega, en la espalda viene el remate, la tiene Herbert, aquí está Jale, Seleci, ¡oh! ¡Gol! ¡Gol! Derecho le está, Ale Seleci va a cerrar allá, ¡ahí está el suizo, está gol! ¡Ahí fútbol todavía! Nunca diga nunca, la tiene Jiménez, aquí viene Sakiri, y esta vale, lo define Sakiri, ¡está! El círculo central, yo creo que es válido el gol, ahí está el pase, qué lindo pase, exquisito del paraguayo Jiménez, y después la definición.